Pon el flash y seguimos pa'lante a ver que hay Pa' tu momento Se la sacude y... Polla off Esto es Polla off Venga, entramos, pon el flash Venga, vamos a entrar Esto es un campo de peyote Es un campo de mina ¡Bum, bum! ¡Ah! Coño, no me metas a ese susto Esto me recuerda a campos de batalla De estos de guerra Sobre todo de frontlines Los perros que se habrán cagado aquí y nosotros pisando No he visto ninguna mierda Pa' matarte ¿Qué pedazo sombra tengo, eh? ¿Hacemos sombras chinescas? No se ve Tiene la caridad que tiene este móvil ¿Estás grabando? Sí ¡Hostia, cuidado! Cuidado que hay un pedazo de agujero que se le iba a hacer Por eso he puesto esta red de seguridad Esta hostia... Esta hostia es mejor que tú, ¿sabes? ¿Mejor? Ah, gracias No se ve con muchas caídas porque no hay mucha luz Si yo lo que quiero es el flash, yo lo que quiero es linterna No quiero nada ¿Estás grabando? Sí, estamos grabando Te cuido por donde vas que ahí es donde meo Quedas como un tonto cuando dices... ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? ¿Pero estás grabando? ¿Estás grabando? ¡Estás grabando, no! ¡Roya Steel! Violencia urbana Violencia urbana ¿Por esto os puedo denunciar? ¿Parece que? Tu no denuncias ni a tu madre Son las 11 menos 10 y ya hemos hecho casi la mitad del camino, eso está muy bien Nos queda humilladero y ahí decidiremos Pues seguramente iremos a un sitio al que Dani no quería ir A la amiguita Y veremos, a ver si pillamos ¡Aña, ya tengo un palo! Vale, ya lo hemos guiado Y como le da la cámara O sea, es tu que se acaba la calle ¡Hostia, se acaba la calle! ¡Mira la señal! ¡Sí, señor, traga esto tú! Eso es más tuyo ¡NOS HEMOS QUEDADO SIN CALLE! Y alba, que verdad, mira la señal Estamos sin calle Bueno, tendremos que hacer ruta por cuatro Por cuatro piedras Ruta cuatro por cuatro en camino A ver, ¿dónde vas? Yo voy desenfocado ¡Para allá! No se ve, Fran No se ve, Fran Se ve más o menos No, que yo no entiendo por qué se ve tan mal tú Porque es de noche No, no es por eso Sí Porque la otra vez se oye bien O sea que tiene la pantalla llena de higas No, porque eso es Hasta luego Vamos, coño Te cunde, ¿o qué? ¿Estás cagando ahora o qué? Algún día, algún día nos veremos en la cúpula Esta ruta es más loca que la primera Sí, pobre, la última Sí Yo me pregunto qué harás tú Porque la semana que viene no la otra Te toca hacer a ti la ruta A mí Daniela va a improvisar del toco Por aquí Se va a fundir esa bombilla Grabalo Grabalo Eh Yo, podría poner esa bombilla Pero no la voy a poner Estoy en la obra Estoy en la obra Oye, si nos ven los de Estados Unidos ¿Cómo pollas nos entienden? Eso digo yo Dilo, niñez Pregunta cómo nos entienden This is a program for the United States How coño nos entienden Allí no vale Es a spangles Es como pitbull Un poco inglés, un poco español Queda bárbaro, ¿no? How do you understand Inglés Do you, you You Inglés How do you understand me? Eh The Tonight Show, gallego Eh Eh, ¿me pillas? No he entendido nada No, no No va a ser duro Pero va a ser largo Esa calle la vamos a hacer ¡Vamos! De blog No tiene mucho sentido ¿Qué pasa? ¡Ay! Por fin le he subido a la cámara ¡Empócame! ¡Wii! Ruta 2 A ver cómo lo minimiza Que si pone No pueden poner La más loca De Estados Unidos Pero ¿De qué parte de Estados Unidos es? No, te dice el país El país Te pone el país El número de visitas Nada más Ruta 2 Por cierto Por cierto ¡Empócame! Gracias a todos Ya hemos cumplido los dos años Estamos a puntito Llegar a las 20.000 visitas Y yo los 18 a cena Dos años del blog Estamos a puntito De cumplir ya las 20.000 visitas Del blog Muchísimas gracias 217 visitas Sigue para adelante No me enfoques No me enfoques tanto Porque parece Esto ¡Ah, joder! ¡Joder! Te lo digo por los tíos Que venían por ahí Bueno Gracias a todos De verdad ¡Empóca, Dani! ¡Hola! ¡Hola! Mira, gracias Que parte del éxito Ay, lo voy a decir ahora Que estoy haciendo el vídeo Ayer ¿Habéis visto Atrapa un millón? ¡Pero enfócate! ¡Enfócate! ¡Enfócate, hombre! ¿Habéis visto Atrapa un millón? Sigue Sí Pues sale un tío Mira la cámara Sale uno ¡Hola! ¿Qué? ¿Te enfoco? ¿Te estoy enfocando? ¿Te estoy enfocando? Sale uno con su cuñado Que van allí a Que van allí a concursar La te deja tonto Y después de una de las preguntas Están quitando la pasta De las movidas esas De los... Sí, bueno Los sacos Los están quitando De las movidas De las trampillas esas Y la quitan Y uno de los cuñados Tiene gafas Y mira para atrás Para la pantalla gorda Y dice Creo que tengo Angustia vital No de prisa Dice Creo que tengo Angustia vital Y su cuñado Quitando los sacos Y él Creo que tengo Angustia vital Yo me partí Yo no podía reír más Y con este palo Vamos a seguir la noche No, 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 no. ¡Ese pago! ¡Y no voy a hacer nada! ¡Au, au! ¡Creo que tengo angustia vital! Eh, oye, Dani, ¿tú qué sabes mucho? Quería ponerlo en APM. ¡Sería un puntazo! Es que los programas lo saben cada semana. Dani, ¿tú qué sabes esto? ¿Cuánto es el máximo que vamos a poner de YouTube en un vídeo? 10 minutos, ¿no? 16 minutos. Eh, depende, ¿eh? Cuanto más vídeos subas y cuanto más gente lo veas, más te van dejando. Ah, pues creo que... Hay vídeos de hasta 50 horas y de 100. Sí, como el Nyan Cat. El Nyan Cat, sí, eso te iba a decir, el Nyan Cat. Señoras, señores, esto es una promoción. Y chavales, chavalas, niños, niñas. Sí, tú... ¡Apoyar al no cierre de MegaGoublar, por favor! Paso eventos y cualquier tipo de cosas. Por favor, seguimos ahí. Mi segundo disco está ahí. Lo subí en otro lado, tranquilos. A Mediafire. O a RapidSher. Promocionaría el foro de compra de venta de piezas informáticas de mi padre, pero el muy gilipollas ha hecho mal el foro y el blog y se lo han quitado. ¿Qué te ha puesto? O sea, que tu padre me tiene bloqueado en ese foro. Ya directamente. Dice todo con esa IP. Venga, ahí va, maní humana. Esto es violencia humana. Esto es violencia urbana, tío. Último minuto, señores. Esto es inhumano. Último minuto. Adiós. 10 minutos. Esto va a tardar en... Voy a estar... Mañana... No he encontrado que lleguemos. Voy a dejar toda la noche en los encendidos que se vaya cargando. ¿Qué? Bien, seguro. Oye, ¿no te dan pantallazos o no me has contado? ¿Pantallazos de qué? De los... Si te reinicia el PC ya no te da ningún error. El mío, el de mi habitación, no. ¿Lo tienes? ¿Esta? Eres una puta. No, no, no. Que el mío de mi habitación sí me da errores. El que tengo en el comedor, no. El de comedor que te va a dar error si te lo hice yo. Chavales, yo... Yo y mi padre montamos ordenadores. Cobramos, ¿eh? A este no le cobré porque... Porque le di dos ordenadores. Porque este es una bigota. Me diste dos mierdas pincha en un palo de metal. Dos mierdas gordas, me digo. Que las encontró en el punto limpio. Eh... Venga, nos vemos. Que ya llevo los 10 minutos. Que si no, no me van a dejar subirlo. ¡Hasta luego, señores! ¡Hasta luego, monstruos! ¡Hasta luego, Dani! ¡Seguid libriéndonos en la ruta!